¿Qué es el camino de fe que los discípulos hicieron? Para reconocer al resucitado. Fíjense ustedes que durante todo este tiempo hemos contemplado ciertas acciones, ciertas actitudes, palabras, gestos de Jesús después de su muerte y su resurrección. Se apareció a las mujeres fuera del sepulcro, después se apareció a los discípulos, los discípulos encerrados, y también se apareció a los discípulos camino de Maús. Frente a todas esas circunstancias, Jesús durante todo ese tiempo trató de decirles, yo estoy vivo. Se cumplió la promesa de que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Yo estoy vivo. Y en ese sentido creo que a nosotros también nos haría falta poder reconocer a Jesús donde está vivo. Porque esa misma experiencia que tuvieron los discípulos deberíamos tenerla nosotros. Claro, Él lo vieron y lo tocaron. Pero esa experiencia, ¿por qué no también acunarla en nuestra propia vida de fe? Pero no es fácil. Y el texto del Evangelio que hemos escuchado también lo deja de manifiesto. Algunos todavía dudaron. Las mujeres entraron al sepulcro, no lo encontraron. Y uno dice en el Señor está vivo. Dicen, el sepulcro está vacío. ¿Qué pasó? No sabemos. Tenemos dudas. Los discípulos van, entran. También hay dudas. Jesús se aparece a sus discípulos rehaciéndoles caer en la cuenta. Yo estoy vivo. Tomás, si yo no lo veo, si no toco ni meto mi dedo, no lo creeré. Los discípulos de Maús, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Algo nos decía que era alguien importante, pero no lo pudimos reconocer. Solo en la fracción del pan lo logramos reconocer. Una constante situación con los discípulos de reconocer que Jesús es el Maestro. En ese itinerario de fe podemos también revisar el nuestro. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo la estamos viviendo y cuáles son nuestras dudas? Aquí nadie dice que no se pueden tener dudas. Aquí el gran problema es reconocer, y era la disputa que había, por eso que el autor sagrado lo pone. Algunos todavía tienen dudas. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil reconocer la existencia de alguien a quien no hemos visto, a quien no hemos tocado, con quien no hemos hablado cara a cara. Por eso que Jesús, antes de su retorno al Padre, ¿qué es lo que hace? Deja en claro quién es Él. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Ese poder, ¿de dónde viene? Viene de lo alto, viene del Padre. Por lo tanto, podríamos hacernos la pregunta y el ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son las dudas que tenemos hoy con respecto a la fe? ¿En qué dudamos? ¿Dudamos de Dios? Es que yo igual, uno humanamente esta cosa nos supera, ¿no? Porque uno para asegurarse, uno intenta asegurar su petición, ¿no? Entonces, tú le vas a pedir algo a Dios, pero para asegurar que Dios te va a conceder lo que tú le estás pidiendo, tienes que pasarle algo, ¿no? Por eso que también existen las mandas, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que asegurar que Dios me va a responder, entonces yo tengo que pasarle algo a Dios. Y así se van reafirmando ciertas certezas de que en lo que yo creo es. Pero, ¿y los discípulos cuál fue su fuerza que los mantuvo precisamente en esa incertidumbre, pero al mismo tiempo en esa fe? ¿De creer en Dios? ¿De creer que Jesús era el enviado? ¿Aún asumiendo esa debilidad? Porque a la hora de los que hubo todo el mundo se arrancó, ¿cierto? La fe ahí no. Pero, ¿cuál es la certeza más fuerte, la certeza más potente? No son los milagros de Jesús. Jesús no es que haya tenido que andar haciendo malabares para que le crean, porque parte de uno, de mi experiencia con el Maestro. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿qué es lo que Él está diciendo? Les está diciendo que me reconozcan a mí como su Maestro. El discípulo tiene una conexión especial con su Maestro. No hay que compararlo con el alumno, con el profesor, porque eso es, bueno, hoy día es online, ¿no? Frente a las circunstancias tenemos clases online. Con Jesús no tenemos clases online. No necesitamos tener clases online, porque con Jesús necesitamos vivir todo el día. No es que pase todo el día con la Biblia para arriba y para abajo. No es que pase todo el día con el Rosario para arriba y para abajo. Sino es como el discípulo aprende del Maestro, de su vida cotidiana, de lo que quiere para nosotros. Y no se separa, no se divide. No hay una sala de clase, no hay un horario estipulado. Es una relación que marca profundamente la vida de los discípulos. Y creo que esa es la gran fuerza de los discípulos que tuvieron para poder seguir anunciando que Jesús es el Señor. ¿Cuál es el anuncio de los discípulos? Que Jesús convirtió el agua en vino, que multiplicó los panes. ¿Eso anunciaban los discípulos? No. Ellos anunciaban de que Jesús estaba vivo, de que había resucitado. ¿Qué anunciamos nosotros de Jesús? ¿Qué estamos anunciando acerca de Jesús? Que Jesús es buena onda, que es simpático. Eso es para algunos. Que es choro. Otros anuncian que a Jesús le gusta la regla, la norma, que hay que cumplir los preceptos. Otros anuncian a un Jesús tremendamente moralista. Esto no se debe hacer porque está malo. Esto no se debe cumplir. Cuidado con lo que estás haciendo. Otros anuncian a un Jesús escudriñador de conciencias. Mira lo que hiciste. Cuidado con lo que estás diciendo. Cuidado con lo que estás pensando. Cuidado con hablar. ¿Y cómo podemos anunciar entonces que Jesús está vivo? Por eso es que la primera lectura de los hechos de los apóstoles lo deja clarito, ¿no? Hombres de Galilea que hacen mirando al cielo. Claro, porque nos conviene mirar para el cielo. Porque eso no implica en nosotros ningún esfuerzo. Es que el Señor subió, mírenlo, y aquí está la tendalá. Y aquí está la escoma. Es que tenemos una tremenda pandemia. Hay gente que ha sido despedida. Hay pymes que se han ido para abajo. Tenemos la escoma. No solo a través de la salud, sino también en el ámbito social, económico. Está la escoma. Es que recemosle al Señor para que solucione los problemas. ¿Nos parece bien? ¿Es necesario rezar? Sí. Pero fiarse única y exclusivamente, sin moverme a mí, sin tocar la realidad, sin darme cuenta de lo que está pasando en mi entorno, no. No. Esa no es una experiencia con el resucitado. Jesús oraba, sí. Oraba intensamente al Padre, pero no se quedó ahí. Él logró palpar, palpar la realidad de la gente y de los lugares donde Él iba. Él sabía la necesidad. Y no solamente lo daba porque el otro tiene hambre y hay que darle de comer, sino porque Él necesita dignidad. Si yo voy a dar un plato de comida, lo doy, pero dalo con dignidad. Si vas a dar alimento, dalo, pero dalo con dignidad. Porque ahí está Dios. no hay que quedarse mirando al cielo. Jesús está ahí. ¿A dónde está Jesús hoy en día? En tantos hombres y mujeres enfermos. ¿Por el coronavirus o por otra cosa? ¿Dónde está Jesús? En el cielo, que ascendió al cielo. Sí, ascendió al cielo. Pero está en tantos hombres y mujeres adultos, mayores de edad, que viven solos. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Sí, también. Pero por sobre todas las cosas está en aquellos hombres y mujeres que han perdido su trabajo o que le han disminuido su sueldo. ¿Dónde está Jesús hoy en día? En el cielo. Sí, junto al Padre. Pero por sobre todas las cosas está a mi alrededor, frente a la necesidad que alguno suplica. La solemnidad de la ascensión no es solamente para vestirnos bonito, cantar bonito, arreglar bonito, sino que es para contemplar la presencia de Jesús que llega al Padre, vuelve al Padre. Pero no es solamente eso, sino más bien en la capacidad de despertar en nosotros esa realidad única de que el Señor está aquí. No en otro lado. No. Se puede ver muy bonito el Señor, esas imágenes, ¿no? Con Jesús ascendiendo al cielo. Bonito. Realidad, sí. Pero lo que toca a la vida creame que Jesús hoy en día está más presente aquí que en otro lado. Que cada uno de nosotros el Señor nos regale la capacidad de tomar conciencia en qué consiste nuestro discipulado. que no es solamente cosas bonitas, sino que también implica un esfuerzo de estar constantemente en contacto con el Señor. Pero el Señor que está aquí, que toca la realidad, que toca corazones heridos, tristes, enfermos. pidamosle al Señor que cada uno de nosotros nos ayude a vivir la realidad que hoy nos toca vivir. No nos quedemos mirando al cielo, quedemos mirando nuestra realidad, la que nos toca vivir día a día. Gracias. Gracias. Gracias.